Directamente desde los estudios de Telemundo Hartford Springfield, este es su programa de entretenimiento, Tu Zona. Bienvenidos a una edición más de Tu Zona y estamos directamente desde el festival puertorriqueño de Meriden con la encuesta ganadora. Además, la cobertura completa de la parada puertorriqueña de Hartford y lo mejor de este verano 2013. Todo esto y mucho más en una sola zona, en Tu Zona que comienza. Y bienvenidos a la nueva temporada de Tu Zona. Yo estoy muy contento de poder acompañarlo cada sábado en el programa de entretenimiento aquí en Nueva Inglaterra. Nuevamente les doy la bienvenida y espero que lo disfruten. Primero que todo vamos a comenzar con un pequeño resumen de todos los segmentos que tenemos aquí en Tu Zona. Primero tenemos la encuesta ganadora, cuál es su segmento. Que nosotros vamos por las calles y le realizamos 5 preguntas a cada concursante. De estas 5 preguntas, 3 tienen que ser correctas para poderse llevar premios de asesación de Telemundo. También tenemos el segmento de Tecnología, lo cual los mantendremos informados toda la semana acerca de las últimas novedades tecnológicas en celulares, televisores, computadoras, etc. Todo eso lo podrán encontrar en el segmento de Tecnología. Y también este año hemos creado el segmento de Informazona, la cual los mantendrá informados de todos los eventos y noticias locales que estén ocurriendo en Nueva Inglaterra. También uno de los segmentos favoritos del público es el de Cinezona, la cual los mantén informados con todas las películas recientes en cartelera. También mostramos detrás de cámara y lo mejor de sus actores favoritos. También el segmento de Artistas Musicales, que cada semana nos brindan sus más recientes sencillos y producciones musicales. Así que pendientes a ese segmento que hoy tendremos a varios artistas. También nos podemos dejar atrás nuestro segmento de Autozona, la cual le presentamos los últimos carros más lujosos del año. Así que ese segmento para todos los jóvenes y para todos los adultos que les gustan los carros, ese segmento es para ustedes. Bueno, y a través del transcurso de los próximos shows, estaremos estrenando otros segmentos que yo sé que les va a encantar. Así que pendientes a todos los programas. Ahora vamos a comenzar con el reportaje especial que todos los puertorriqueños estaban esperando. La gran parada puertorriqueña de Hartford 2013. Aquí tenemos toda la cobertura especial. La gran parada puertorriqueña de Hartford 2013. El domingo 2 de junio se realizó la gran parada puertorriqueña de Hartford 2013. Sin duda alguna, la tradición y cultura puertorriqueña se mantiene viva gracias a la energía y gran entusiasmo de los puertorriqueños que dicen presente en este gran evento. Los asistentes aprovecharon las cámaras de Telemundo para saludar a sus familiares y agradecer a los organizadores de la parada. Este saludo a mi familia de Ponce, a mi hermana aquí en Springfield Massachusetts y a todos los de Hartford por la parada puertorriqueña que hacen todos los años. ¡Muyoso papi! Aquí llevo ocho meses, papi soy reciente y ya tú sabes. Saludos para toda esa gente y para todos los bodyguas. Louis Lowe's Jr. chingan apoyando. Papi, escúchale, las canciones que vienen pronto ya tú sabes. Nuevos talentos, papi. Pero el destile puertorriqueño es solo el comienzo de este gran día, ya que cada año, como tradición, se realiza el Festival del Coquí. Este año tuvimos el placer de contar con varios artistas internacionales, entre ellos el bachatero del momento Toby Love y los salseros Michael Stewart y Tony Vega. Cuéntame Michael, ¿qué tal tu recibimiento aquí en Connecticut en la parada puertorriqueña? Pues mira, súper contento, agradecido, satisfecho con el apoyo que siempre me dan por acá. Ya es como la tercera vez que vengo en los últimos dos meses y regreso, si Dios lo permite, este mes. Voy a estar por esta área, no en Hartford, pero cerca y se nota el cariño, se siente el apoyo siempre a mi carrera y estoy bien contento. El placer es mío, este, de estar aquí en las fiestas patronales de... De mis compatriotas de Puerto Rico, ya tú sabes, tuvimos una tarde que nos anunciaron unas supuestas tormentas eléctricas, inundaciones, pero gracias a ese Dios Todopoderoso hicimos el show, no cayó menos que una leve lloviznita, pero estamos aquí, lo he disfrutado. Saludos Hartford, le habla su amigo y hermano Tony Vega aquí en tu zona a través de Telemundo, tu canal, no lo cambies de ahí. Ja, 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 ja. Mi hija está el año, por lo que siempre lejos de mí, de decirme, pata no, 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 es que yo no soy nada sin ti, Bienvenido con Eric, ¿cómo te sientes al estar aquí en la parada puertorriqueña? Muy contento, súper emocionado con el apoyo del público, estamos promocionando mi nuevo disco que se llama Amor Total, disponible ya. La gente me recibieron con los brazos abiertos y me siento súper contento con mi familia aquí de Puerto Rico y fue un evento increíble, you know, it was beautiful, so I had a good time. El recibimiento del público y el cariño al interactuar con ellos es bien importante, ¿verdad? Seguro que sí, los fans son muy importantes. Yo, what's up mi gente, ya tú sabes, so beloved, el nene de ritmo y amargue. Quiero mandarle un saludo a mi familia de tu zona aquí en Telemundo. Un saludo muy especial para todos los puertorriqueños que estuvieron esperando nuestra cobertura especial de la parada puertorriqueña. Ya saben que el próximo año estaremos presentes. Vamos a nuestra primera pausa comercial, pero al volver regresamos con lo mejor del festival puertorriqueño de Meriden con la encuesta ganadora. Y también lo mejor de este verano 2013 en su segmento InformaZona. Regresamos con más. Un saludo.